Wall Street está implosionando. Así es, está cayendo a pasos agigantados. Y no es simplemente una pequeña caída que parezca que vaya a tener una recuperación rápida. Estamos hablando de que el promedio industrial Dow Jones y el S&P 500 se aproximan a su peor diciembre desde la Gran Depresión de 1931. El lunes 17 de diciembre del 2018, los principales índices de Estados Unidos cayeron hasta los niveles mínimos a lo largo de un año. Pero es que súmale que el día de hoy la FED, o sea, la Reserva Federal de los Estados Unidos, ha anunciado una subida de los tipos de interés de 25 puntos base o de 0.25 puntos porcentuales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los tipos de interés de la FED se sitúan en torno al 2.25 y al 2.5 por ciento. Pero con una traducción para los mortales, esto quiere decir que va a ser más caro prestarse dinero entre los bancos. Es decir, va a ser más difícil que circule el dinero. Lo que quiere decir que va a ser mucho más caro pedir un préstamo. Tú como usuario, si vas al banco a pedir una hipoteca, el interés va a estar más alto. Si vas a pedir un préstamo para un coche, el interés va a estar más alto. Así que puede que esa casa que te ibas a comprar o esa hipoteca que ibas a sacar, al final del día veas que no te sale a cuenta o que simplemente no la puedes pagar. ¿Y por qué ha hecho esto la Reserva Federal de los Estados Unidos? Pues básicamente porque dice que la economía estadounidense está creciendo a mayor ritmo del que pueden mantener o sustentar. Sé que esto parece algo raro, pero esta es la razón que ellos ponen para esta subida de tipos de interés. Por otra parte, según la teoría, la subida de los tipos de interés va acompañada de una revalorización de la divisa. Y es que, al subir los tipos de interés, también debe subir la rentabilidad que ofrecen los activos de renta fija como los bonos del Tesoro Americano. Por tanto, muchos inversores comprarán dólares para poder acceder a dichos bonos. Esto puede causar dos cosas. Uno, que por una parte los inversores, en vez de invertir en la renta variable que viene siendo la bolsa de Wall Street, pues se vayan más a un binomio rentabilidad-riesgo de la renta fija porque les da una buena rentabilidad a bajo riesgo. Pero por otra parte, lo que puede causar es que haya una fuga masiva de capitales de Estados Unidos. Pues hasta aquí lo que podrías leer en un periódico o lo que podrías ver en la televisión. Y no nos interesa eso, ¿verdad? Hecho un pequeño resumen. A partir de ahora vamos a ver cuáles son los puntos que realmente pueden estar afectando a esta subida de los tipos de interés. Lo primero que tienes que saber es que la Reserva Federal de los Estados Unidos es una organización privada que se encarga de imprimir el dinero. Así es, esta organización privada fue creada de manera privada, valga la redundancia, por los grandes banqueros, por las grandes familias que controlan el mundo. Dícese JP Morgan, Goldman Sachs, dícese Rockefeller, Rothschild, etc. Así que el mundo libre ha estado superditado a las decisiones que han tomado estos banqueros. A estas familias o a este grupito de familias es a lo que se le llama el estado profundo. Es el que se encarga de que no tengas dinero, de que no pienses con claridad, de que trabajes de 8 de la mañana a 9 de la noche, llegues cansado y no hagas nada más. Básicamente de controlar nuestro día y de controlar nuestras vidas. Por lo tanto, el mundo entero está cansado del control que el estado profundo ejerce sobre nosotros y sobre nuestras vidas. Así que han salido enemigos que quieren acabar con él. Todo esto forma parte del reseteo monetario que se está dando a nivel internacional. Y básicamente el trasfondo del reseteo monetario es simplemente cambiar de manos el poder sobre el sistema financiero internacional. Una de las grandes facciones que quiere este cambio es China y sus aliados, dícese el grupo BRICS. Y otra de las grandes facciones que quiere este cambio viene de dentro de los Estados Unidos. Así es. Ahora mismo Estados Unidos está dividido al menos en dos grandes facciones. Por una parte está el estado profundo que controlan los grandes bancos que controlan la Reserva Federal de los Estados Unidos, dícese Goldman Sachs, JP Morgan, Rockefeller, etcétera, etcétera. Y por otra parte tenemos a la parte patriota, digámoslo, que son los que apoyaron a Trump a ganar las elecciones. Esta parte patriota se autodenomina el grupo Q. Y este grupo Q con Trump a la cabeza lo que quieren es apoderarse del control de la Reserva Federal. Así es. Quieren que deje de ser un organismo privado para que pase a manos del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, que la impresión de billete venga por parte del tesoro de los Estados Unidos y no por parte de los banqueros que controlan la Reserva Federal. Pero claro, esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Lleva una gran estrategia. ¿Por qué? Porque estás luchando contra los grandes poderes que nos han controlado y que nos controlan en la actualidad. Y por tanto, poder agarrar el control de la Reserva Federal hacia el gobierno, es decir, hacia el tesoro de los Estados Unidos, requiere de una gran estrategia. Y parte de esta estrategia es exactamente lo que ha sucedido el día de hoy. La Reserva Federal es un organismo o una entidad autónoma y privada que se encarga de imprimir el dinero, de decir cuáles son las tasas de interés y básicamente de dictar por dónde va la economía de los Estados Unidos. Así pues, la Reserva Federal tiene una junta de gobernadores. Y dentro de esta junta de gobernadores, el presidente de los Estados Unidos puede decidir quién va a ser el presidente de la Reserva Federal, es decir, el que tiene el poder ejecutivo total. Y es aquí donde viene lo interesante. La que fue la anterior presidenta de la Reserva Federal desde el 2014 al 2018 es Janet Yellen. Y esta mujer básicamente estaba ligada al estado profundo. Pero desde 2018 el presidente Trump puso como presidente de la Reserva Federal a Jerome Powell. Y aquí es donde comienza la estrategia. Con Jerome Powell dentro de la Reserva Federal y con Trump fuera de la Reserva Federal, aparentemente enemistados. Es público que Trump ha estado solicitando todos estos días atrás que la Fed no subiera los tipos de interés, que la Fed no subiera los tipos de interés y se ha encarado a Jerome Powell. Y por otra parte, Jerome Powell el día de hoy ha subido los tipos de interés independientemente de lo que decía Trump. Pero, ¿realmente Trump no quería que se subieran los tipos de interés? ¿O esto simplemente forma parte de la estrategia a largo plazo? No olvidemos que el objetivo de Trump es hacer que la Reserva Federal de los Estados Unidos o sus poderes pasen a manos del tesoro de los Estados Unidos. Lo que quiere decir que si la Fed toma decisiones incorrectas, ¿no puede ser esto básicamente el preámbulo para solicitar este cambio de poderes? ¿Es probable que Trump y Jerome estén trabajando juntos y hayan acordado esta subida constante de tipos de interés que también vendrán ocurriendo a lo largo de 2019? ¿Es probable que esto esté pasando como estrategia para que se imprima un nuevo dólar por parte de la Tesorería Federal de los Estados Unidos en vez de por la Reserva Federal? ¿Es probable que todos estos pasos vengan previamente marcados por el grupo Q y sean simplemente parte del reseteo monetario internacional que estamos viviendo? Dejo todo esto a tu consideración. Lo que sí está claro es que, básicamente, esta subida de tipos de interés va a afectar mucho. Por una parte, va a haber una fuga de capitales de los mercados tradicionales de Estados Unidos. ¿Dónde va a ir este capital? ¿Saldrá del país? ¿Irá hacia las criptomonedas? ¿Quién sabe? Lo que está claro es que la bolsa de Wall Street va a estar cayendo en los próximos meses y no se avecina o no podemos ver una subida o una tendencia alcista en los próximos meses. Y, por otra parte, esta subida de tipos de interés afecta directamente a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Me parece que no es un buen momento para subir los tipos de interés cuando estamos en medio de estas negociaciones. Si el dólar sube y tienes un dólar fuerte, también significa que van a exportar muchas menos cosas porque, simplemente, el dólar va a estar más caro para comprar. Básicamente, esta subida de tipos de interés hace que el dinero esté más caro. Así que, si tú me preguntas a mí, sí, esto es parte de la estrategia que tiene Trump para apoderarse de la Reserva Federal de los Estados Unidos y para poder imprimir el nuevo dólar por parte del Tesoro de los Estados Unidos. Y, claro, no hay mal que por bien no venga. Siempre, cuando hay una crisis, son los mejores momentos para ganar dinero. Y, por ejemplo, con esta noticia, los mercados lo que le está pasando es que son muy predecibles en una tendencia bajista y que también son muy volátiles. Por lo tanto, se puede aprovechar dicha volatilidad para hacer mucho, pero que mucho dinero. En mi caso, lo que hago es invertir en Forex. Antes, invertir en Forex era bastante aburrido. Es decir, porque no había mucha volatilidad. Entonces, se hacía mucho mejor hacer trading, por ejemplo, con criptomonedas que son mucho más volátiles y se puede ganar mucho más dinero. Pero, sin embargo, en el mercado actual, hacer Forex se está convirtiendo en una herramienta que te da también mucho dinero. Está claro que, aunque los mercados bajen, no significa que Wall Street vaya a desaparecer de la noche a la mañana. Eso es una utopía. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, mientras un sistema establecido está decreciendo, otro sistema, que es el actual que irán haciendo, el nuevo sistema quantum, etc., irá proliferando. Por un tiempo, ambos sistemas financieros, digámoslo así, estarán coexistiendo hasta que el nuevo supere al antiguo y, poco a poco, todo se vaya pasando hacia el nuevo. Pero esto no quiere decir que en enero vaya a desaparecer Wall Street o que todo vaya a implosionar de golpe. Incluso, aunque implosione y calga en la bolsa, los organismos o los instrumentos seguirán existiendo. Lo que irán cayendo serán progresivamente bancos, poco a poco, iremos viendo qué es lo que va sucediendo. Y hay que estar muy atentos de cuál va a ser el momento en el tiempo en el que realmente Trump se haga con el control de la Reserva Federal. Pero, claro, no creo que esto suceda tampoco mañana. Creo que es algo que tenemos que ver, como mínimo, al medio plazo. Si te interesa hacer dinero invirtiendo en Forex, te dejo abajo mi grupo de inversión en Forex. Básicamente, ahí estamos ganando últimamente mucho, pero que mucho dinero. Llevamos más de un 80% de rentabilidad, por ejemplo, en las últimas dos semanas, más de 1.300 pips en las últimas dos semanas. Y aunque no sepas de Forex, si te metes en ese grupo, nosotros te enseñamos a invertir y a ganar dinero mientras Wall Street cae de una manera simple y sencilla. Pues bueno, con esto me despido. No olvides darle al like si te gustó este vídeo. Ya sabes que tus likes son muy importantes para el canal. Suscríbete si no lo estás y dale a la campana para enterarte de las últimas notificaciones. Comenta. ¿A ti qué te parece? ¿Te parece que Jerome Powell y Trump están enfrentados? ¿O te parece que realmente es una estrategia para cumplir sus objetivos y adueñarse de la Reserva Federal? Cualquier cosa que tú creas que puede pasar, ponla en los comentarios. Y no te olvides de ver el vídeo del viernes, ya que va a ser un vídeo con todo lo que debes saber sobre el reseteo monetario que estamos viviendo a nivel internacional. Con esto me despido. Espero que tengas un absoluto, increíble e impresionante día. Y nos vemos en el siguiente vídeo.